Ya yo se lo que hicieron el verano pasado La sonrisa se te va a hacer mueca Tengo un millón en mi maleta Y una violeta Y el sexy garden en mi camioneta Gracias a Dios ya no vendo Papel estai, meti quinientos kilos Y salí de la poca estai Una aponesai, otra aun con estai No puedo olvidarme de las colonesai Esta canción tiene rantan en el trae Moriré con mi cañón Ya tu es la que la yeta Esta ai, uno tiene el flow ni el style Porque tu estilo aquí no suena Eso es lo que haré cuando te tengais Rantan de balas salen de mi Me traje esta ai, me traje Cae como lluvia y te extrae En Bucada ya le mueren en mi colchoneta ai Pero si no vendo papel estai, que ch*** le pasa a ese boy Millón en mi maleta ai, una avioneta ai Y el sexy garden en mi camioneta ai Gracias a Dios ya no vendo papel estai Meti quinientos kilos y salí de la poca estai Una aponesai, otra aun con estai No puedo olvidarme de las colonesai Esta canción tiene rantan en el trae Moriré con mi cañón Ya tu es la que le hieras Nunca yo pondré mi clasón Dile a esos bobos, a esos fultus baston Porque voy a meterle yo tu garnason Dile que el chapa tiene lugar laston Del miedo que me tienen se están cagando Nadie esta bien, todos están pagando Una trampa peligrosa me están armando Porque saben que yo estoy con el comando Como dice Babilan es residiendo y dando La tierra somos amigos y en el cielo hermano Tengo millón en mi maleta ai Y una avioneta ai Y el sexy garden en mi camioneta ai Gracias a Dios ya no vendo papel estai Meti quinientos kilos y salí de la poca estai Una aponesai, otra aun con estai No puedo olvidarme de las colonesai Esta canción tiene randam Dele extra y moriré con mi cañón Ya tu es la que le hieras Ven de frente y completo Porque vengo duro como un concreto Tu lírica esta suave como el escrepito Digo la verdad si yo nunca te miento Siempre que hay dos salgo cargo mi armamento No olvido mi cañón en ningún momento Vengo disparando yo sin sentimiento Y si a alguien le duele cuanto lo siento Me quillo que mi maleta ai Una avioneta ai Y el sexy garden en mi camioneta ai Gracias a Dios ya no vendo papel estai Meti quinientos kilos y salí de la poca estai Una aponesai, otra aun con estai No puedo olvidarme de las colonesai Esta canción tiene randam Dele extra y moriré con mi cañón Ya tu es la que le hieras No diplasio, este pa que sean serio y se organice Porque la caperrucita roja Esta cazando toda clase de lobos En la canastita de la abuelita Tiene una bazooka Tiene una bazooka Jueguen vivo Porque pueden explotarle la vida Nananoy Nananoy ¡Señoras y señores! Estamos aqui reunidos Porque! ¡Se me olvido! heroine Véjate, véjate ¡Ey, chombo! ¡Qué sopa! ¿Qué te estaba diciendo? Véjate, véjate Ya me acordé Bueno, yo no sé ustedes por qué están aquí Ni me interesa Pero yo me voy a pegar una borrachera ¡Qué borrachera! ¡Con Energy Music! ¡Qué borrachera! ¡Para que se sabrá el además! ¡Qué borrachera! ¡Con mi madre! ¡Ey, ay, ay! ¡Para esa barca! ¡Aguanta! ¡Semi-novia! ¡Shh! Estimada cliente El usuario que usted ha llamado Se encuentra hasta la vida ¡Qué borrachera! ¡Fuera del año de cobertura! ¡Qué borrachera! ¡Qué borrachera! ¡Véjate, véjate! ¡En la bulla! ¡Otra vez! ¡Aló! ¿Qué pasó, mami? Estoy aquí con unos frenes Aquí estamos todos y que chupando ¡Qué borrachera! ¡Pero usted está como abuelo! ¡Qué borrachera! ¡Ahora ustedes no chupan! ¡Sí! ¡Qué borrachera! ¡Qué es la hipocresía! ¡Yo mejor me voy con un foro! ¡Pumas! ¡Suelten! ¡Qué borrachera que tengo, mamá! ¡Cómo no! ¡Qué borrachera que tengo, mamá! ¡Estoy en fuego! ¡Yo sigo bebiendo! ¡A mi madre! ¡Qué borrachera que tengo, mamá! ¡Qué borrachera que tengo, mamá! ¡Estoy en fuego y sigo bebiendo! ¡Qué borrachera que tengo, mamá! Nosotros beberemos un tosín La goma no puede para menos Porque borrachos no he quedado aquí Y no hay quien pueda no con el alcohol ¡Vamos para arriba! ¡Uy! ¡Qué borrachera! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Qué borrachera! ¡Los fumas! ¡Qué borrachera! ¡Esto se está poniendo serio! ¡Qué borrachera! ¡Eeeeh! Tú no te acuerdas de una plena Di qué Para pa 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 Dale, yo toco y tu tiras los besitos Para pa 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 Para pa 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 ¡Los fumas! ¡Ey, showboy! Opa, después de todo ¿A dónde está el baño?